Hola, muy buenas a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Black Ops 3, en multijugador, para jugar con Rick y Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Una partida en Nugdown, de baja confirmada. Jugando con la ligera Rick y Rex, se va a hinchar que no veas. Y yo con el subfusil este, que es bastante lento la verdad, y si el equipo llama la atención, pues... Vale. Pues como siempre, espero que os guste el vídeo, ya sabéis que podéis dejar like si es así, me ha ayudado muchísimo, y suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos próximos vídeos. Me han tirado una map en unos segundos. ¡Suscríbete al canal! Hostia, vaya pedazo de piña le han tirado al chaval. Una, un puñarazo y la otra le he esquivado. La piña ha sido impresi... Oh, no sé quién me ha salvado, pero gracias. Pensaba que me quedaban malas. He visto como uno salía de la esquina y te tiraba la granada e incendiaría perfectamente, sudando de todo. Te quería muerto. Todos, todos. Están tirando granada. No me quieren Voy a batallar aquí ¿Sabes lo que pasa en este juego? Que si no mueres Te vienen más a saco Y cada vez más Porque te quieren muerto, ¿sabes? No quieren que sigas Sin morir Entonces, si se le higien Bueno, si se le higien para Vas o no Vale, vale ¡Tierro mío! Si ha cambiado el respawn Estaba pensando ahora Donde iban a hacer respawn Porque tú te ibas Pero bueno Te tiro en Vsato O sea, se vienen a por mí tío Sato y te quedas como Me ha venido un sniper corriendo tío Por en medio de todos Y llevas tiempo así a morir, ¿no? Sí, sí Así vamos Bueno, el sniper Me he volado a la cabeza Es algo mío, ¿verdad? ¿Yo por qué llevo esto, eh? Y más bien estoy matando ahora Y no estoy cogiendo muchas chapas Pero no puedo La ayuda de hoy en tiro Está mucho más setada En el infinito Eso sí Se nota un montón Voy a ver las chapas Una detragmentación Una detragmentación En este juego es imposible. Bueno, si te vienen cuatro juntos aún, pero si vienen repartidos es imposible. Venga, son raps. ¿Quién se los ha sacado? Yo no. Te llevas lo mismo que yo, ¿no? Y desde que bajaron la cuda se ve que la WNP se me ha hecho jajajajaj. Está desequilibradísimo. Joder, no son fusiles. Ya está desequilibrada ya con la bajada de la cuda. Y saltas y no esquivas el fuego, ¿sabes? Cuando esta gente fueron las de las promesas de... Sí, las granadas serán mucho más realistas que en el afán, es que son una basura, no sé qué. La madre de la chuparia. Va a creerte a esta gente. Vaya esponja, chaval. ¿Has hecho mi bala? Me hace este culo, ¿eh? No, no, si me has ponjeado, que flipas. Le he metido cuatro balas y tú disparándole y nada. El tío inmortal. Muy bien. El día me agacho por el otro, porque el cabrón se había ido para el otro lado. Si le queda ganado, ha sido súper triste mi muerte. Porque va a estar confirmada, ¿eh? Porque de matar... Bastante más de 100. No hemos matado ni una. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así. Te ayuda muchísimo. Y suscribiros al canal si no lo estáis para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima. Gracias.